El Ministerio de Defensa desecha la recuperación de los Superetendard de la Armada Argentina. En el marco de ciertas medidas incomprensibles, el Ministerio de Defensa finalizó la novela de los cazas Superetendard, poniéndole un cierre a la posibilidad de su puesta al servicio. En el día 17 de mayo, se ha anunciado la intención de dar de baja el sistema Superetendard en el país, por la simple razón de que no se asignarán los fondos necesarios para su puesta en servicio, los dólares necesarios para adaptar el sistema de eyección, y que el caza más moderno con el que cuenta la Armada Argentina, no serán destinados, aunque sí, esos fondos podrían ser ubicados en otras cuestiones. Los Dassault Superetendard adquiridos durante el gobierno de Macri, se encuentran atrapados en un limbo financiero y electoral, años de inacción y falta de asignación de recursos, han llevado a esta situación lamentable, donde estas aeronaves, adquiridas con repuestos, y que podrían ser uno de los sistemas más modernos con los que cuenta Argentina, lambidecen en sus hangares, sin poder cumplir su función principal. El Ministro de Defensa, Jorge Tallana, confirmó durante la conmemoración del Día de la Armada Argentina, que los Superetendard, no se van a recuperar. Ante la consulta sobre la recuperación de los aviones, el Ministro de Defensa, dijo lo siguiente. Teníamos previsto recuperarlos, y fui a hablar con el Ministro de Defensa de Francia, y me dijo que no se pueden recuperar, por dos razones, por los asientos, que los británicos no cedían, y porque hay una serie de piezas, porque el Superetendard Modernice está desprogramado, y ellos habían visto la posibilidad, de hacer las piezas y no pueden hacerlas. Resulta llamativo que, habiéndose recibido los aviones en el año 2019, y conociéndose desde entonces el problema de los asientos eyectables, así como el hecho de que se hicieron gestiones con la empresa Tasca Aerospace, que planteó opciones para recuperarlos, y que avanzaron hasta comienzos de este año, ahora se plantea desprogramar los aviones ante la respuesta del Ministerio de Defensa de Francia, de que ellos no pueden proveer las piezas. También resulta llamativo que se ponga como razón el hecho de que Francia, informe nuevamente que no puede proveer los componentes de los asientos, comprándolos a Martin Baker, lo cual ya era sabido desde hacía varios años, y que por eso se había recurrido a la empresa Tasca Aerospace, empresa que ya provee componentes para otros asientos, sin las limitantes impuestas por el Reino Unido. Otro punto que ha llamado la atención en las últimas jornadas de puertas abiertas realizadas en la base aeronaval Comandante Espora, fue la orden llegada a la base de no exhibir, bajo ningún motivo, ninguno de los aviones Superetendard, tanto los originales como los Modernice, a pesar de que eran unas de las aeronaves que más quería ver el público. Ante un posible reemplazo, Tayana dijo lo siguiente. Obviamente, si no tiene posibilidad de solución y no se puede encontrar un remedio local para hacerlo, habrá que pensar en otra opción, lo cual indica que actualmente el Ministerio de Defensa no tiene prevista ninguna solución al problema. Gracias por ver el video.